¿Qué te dicen los chicos? Porque tenés muchos lectores adolescentes, ¿no? Sí. ¿Qué te dicen? Te digo lo que le dice mi hija, que tiene 16. ¡Qué tierno, Linias! Sí, me dicen mucho que va por el lado de la ternura. A mí una vez me dijo, me acuerdo de una entrevista a Canela, me dijo que yo transgredía desde la ternura. Está bien eso, ¿no? Me pareció que era lindo eso, sí. Es más fácil, es más lindo por lo menos que transgreder desde la puteada ridícula. Sí, no puteada. En este, por ejemplo, me di cuenta. Pero las puteadas son como tiernas, si te fijás. Sí, en Bonjour, además. Pelazudito. Sí, en Bonjour, además acá abríse el paraguas y decís, bueno, esto no es para todos los niños, hay algunas salidas de tono, etcétera, etcétera.